Los dos inclusive lo ganó el equipo de Orlando. Si no me falla en Nashville, victoria de 1-0 de Orlando con gol de Duncan Maguire. Hace poquito, el 4 de octubre. Sí, un par de semanas, justamente. Cartagena, pégale. Cartagena le pegó. ¡Gol esto! ¡Gol! 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 ¡Golando el pampazo! ¡Wilder Cartagena! ¡Gol a 0! ¡Golazo del peruano Cartagena! Otra vez esas rotaciones del equipo de Orlando City que le compran tiempo al peruano. Que levanta la cabeza y no la piensa dos veces. Y suelta un semejante zapatazo hacia el ángulo. Imposible para John Willis. Y hace el gol del año para Cartagena y le da la ventaja al equipo. En el minuto 41, 1-0. Los Leones, golazo del seleccionado peruano, Wilder Cartagena. Un vaso, ¿eh? Para los amigos del departamento de las redes sociales que ya lanzaron el video con los mejores goles. Bueno, hay que agregar uno más. Sí, señor. Hay que agregar uno más. Hay que ver si hay tiempo.